El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura y Juventud realiza el Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales. En la decimosexta ocasión corresponderá aprobar la cuchara tradicional de los generaleños, pues se realizará en Pérez Celedón. El certamen contribuirá a identificar personas portadoras de la tradición alimentaria del cantón, así como los platillos emblemáticos de la zona. Esta información es útil en la gestión de destinos turísticos que hace el Instituto Costaricense de Turismo, en conjunto con diversos actores comunitarios y el gobierno local, enfocados en promover la atracción turística. Pérez Celedón fue definido como Centro de Desarrollo Turístico según el Plan Nacional de Desarrollo Turístico de Costa Rica 2017-2021. Mediante la ejecución de este certamen se espera promover el conocimiento, la valoración, el registro, la documentación y la salvaguardia de la cocina tradicional costarricense y la de Pérez Celedón en particular. Para el Centro de Investigaciones y Conservación del Patrimonio Cultural es un gusto poderlos invitar a la décima sexta edición del Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales, la cual inicia este 16 de mayo y concluye el 9 de septiembre. Este certamen cuenta con cuatro categorías de participación, plato fuerte, acompañamiento, panes y postres y bebidas tradicionales. Esperamos poder contar con la mayor cantidad de participación. Este certamen está pensado principalmente para poner en valor el conocimiento y la salvaguardia de la cocina tradicional, en este caso del Cantón de Pérez Celedón. Para mayores detalles pueden revisar nuestras bases de participación y el formulario de inscripción en nuestra página web www.patrimonio.go.cr. ¿Cómo participar? El Certamen de Comidas y Bebidas Tradicionales de Pérez Celedón 2022 está dirigido a personas mayores de edad con cédula de identidad al día y residentes en el país con más de 20 años de vivir en el Cantón y estatus migratorio legal al momento de la inscripción. Deben conocer y estar identificadas con las comidas tradicionales, la cultura y la historia culinaria del Cantón. El plazo de inscripción es del 16 de mayo al 9 de septiembre y se podrá realizar en línea llenando el formulario que está en las páginas web del Centro de Patrimonio Cultural www.patrimonio.go.cr o bien en la de la municipalidad en www.pérezceledón.go.cr. Este formulario de inscripción es accesible desde celular, tableta o computadora. Si alguien tuviera dificultad para llenar el formulario en línea puede obtenerlo impreso en la oficina de gestión cultural de la municipalidad de este cantón. Del mismo modo, si la persona participante no cuenta con computadora o internet, puede acercarse por apoyo a esta misma oficina. El certamen contempla cuatro categorías, plato fuerte, acompañamiento, panes y postres y bebidas tradicionales. La persona participante podrá ser en una única categoría y podrá presentar una única receta en la cual debe emplear al menos un producto agroalimentario del Cantón de Pérez Celedón. Además, los requisitos de participación hacen énfasis en que el platillo debe ser tradicional, por lo que no se aceptará la fusión de recetas de platillos internacionales. También se debe enviar por correo electrónico un mínimo de tres fotografías del platillo participante. Las personas interesadas pueden consultar sus dudas previamente al envío del formulario entre el 16 de mayo y el 30 de agosto de 2022 al correo certamencocinatradicional.go.cre. Los y las generaleñas ganadores con las mejores y más tradicionales comidas y bebidas se repartirán 12 premios en efectivo. Finalmente, la ceremonia de premiación se llevará a cabo en un acto público el domingo 9 de octubre de 2022, que es el Día del Cantonato, a las 9 de la mañana en el Complejo Cultural de Pérez Celedón.